¿Qué pasa con los radares que multan automáticamente los autos en las rutas nacionales? Esta semana, el tema que nos robó la atención fue los radares que multan automáticamente los autos en las rutas nacionales. El gobierno anunció la instalación de 100 radares nuevos y el ministro de Transporte Falero los defendió como un elemento esencial para evitar accidentes de tránsito. El hecho generó una reacción social significativamente contraria. Incluso con figuras como el senador Da Silva que criticaron estos nuevos radares y señalaron directamente que ellos no cumplen con las máximas de velocidad en las rutas. Acá corresponde hacer una pausa, porque en verdad se está discutiendo cosas diferentes. Al parecer, el problema no es si poner radares o no, el problema serían las velocidades máximas que se imponen en las rutas y que mucha gente considera absurdas. Un ejemplo claro de esto es la salida de Montevideo hacia el este y la ruta interbalnearia, que es la que tiene más circulación por lejos del país. Ahí, en los últimos años, se pusieron numerosos radares y hay velocidades bajas de hasta 60 km por hora en zonas muy específicas. El primer comentario es que estas velocidades no parecen consistentes. Por ejemplo, la avenida Giannatasio, una autopista de doble carril con 60 km de máxima, mientras que en la costanera de Canelones, con una densidad mucho mayor de circulación de peatones, el máximo es de 75 km por hora. ¿Cómo se entiende? Además, esto genera que en un país turístico, para recorrer 150 km al principal destino de vacaciones, se pueda llegar a demorar hasta 3 horas. O que para salir de Montevideo, pese a que hay 3 vías diferentes, no haya ninguna que permita una salida rápida. Francamente, atrás de estos controles y por donde están ubicados y la forma de señalización, parece haber en la mayoría de los casos una intención recaudatoria mucho más que una de seguridad. Pero el problema todavía es más profundo. El tema es que en Uruguay parece que se toman decisiones sin datos concretos que las avalen. Por ejemplo, el informe de una SEV que se emite cada año y pese a estar plagado de datos, no discrimina las causas de los accidentes. ¿Cuántos son por exceso de velocidad? ¿Cuántos por alcohol? ¿Cuántos por motivos de problemas en la seguridad de los autos o de las rutas? No lo sabemos. ¿Cómo se puede armar una estrategia de seguridad efectiva sin estos datos esenciales? Por ejemplo, en Uruguay durante años se enfocaron las políticas de seguridad en atacar el consumo de alcohol en los conductores, con la imposición de una medida de alcohol cero permitido. Vale señalar que ello no ocurre con ese nivel de exigencia en casi ningún país de Europa, donde están bastante más avanzados en esta materia. Pero cuando vemos los datos concretos en Uruguay, apenas el 6% de los occidentados da positivo en la alcoholemia. ¿Debe ser esa una prioridad para la seguridad vial en nuestro país? En estos informes que publica la UNASEB no hay una línea sobre el verdadero impacto del exceso de velocidad en los accidentes. ¿Por qué de un día para otro ahora parece ser una prioridad en esta materia? Pero sí hay otros datos. Por ejemplo, el 70% de los heridos graves y el 50% de los muertos en accidentes de tránsito en Uruguay son motociclistas. ¿Qué medida está tomando el gobierno o el Ministerio de Transporte con este tema? Otra, el 70% de los fallecidos son personas mayores de 70 años y en su mayoría hombres. ¿Hay algún plan para focalizar allí las políticas de seguridad vial? Un tema todavía más grave. Si se cruzan los datos de la Latin Cap, que hace un ranking de los autos con menores medidas de seguridad, con los autos más vendidos en Uruguay vemos que son casi idénticos. ¿Hay alguna medida para beneficiar tributariamente o facilitar la compra de autos más seguros? No parece. La sensación que queda es que el hilo se corta siempre por lo más delgado y que los gobiernos de distinto color tienden siempre a enfocarse en las causas de accidentes que menos tienen que ver con su responsabilidad propia y en las que en el fondo les exigen menos a ellos y más a los ciudadanos, sin que haya datos concretos que lo justifiquen. Y de paso, con ello, se aseguran varios millones de dólares extra en recaudación cada año. ¿Usted no sospecharía?